Te miro desconocida, te sienta mal el rencor Con tu mirada lastimas, mi amante y fiel corazón Manoteas, desesperas, insultas y tiemblas, levantas la voz Esa mujercita dulce, cariñosa y tierna, desapareció Celos malditos, me hacen sufrir Celos malditos, me alejan de ti Si yo te engañara, por mi lo sabrías Piensa en la promesa que te hice un día Celos sin razón Celos sin razón Ay, 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 ay Ay, 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 ay Porque eres tan agresiva Que injusta es tu actitud No oculto nada en mi vida Si solo me importas tú La desconfianza te ciega Me abres, heridas que no cerrarán Siembras el descontento Contagias la angustia Que pena me das Celos malditos Me hacen sufrir Ay, celos malditos Me alejan de ti Si yo te engañara Por mi lo sabrías Que esa es la promesa Que te hice un día Celos sin razón Celos sin razón Ay, 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 ay 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 Amén